Como diría Hope, Chadwick, qué buena compañía, qué buena compañía, qué buena compañía. Él ha dicho muchas cosas, hoy y esta noche se han llegado el corazón, el sudor, el entusiasmo, la juventud, y están todos los corazones latiendo al mismo tiempo por un bien común, una obra de teatro. Dos horas o dos horas y media que fue un espectáculo, un pedacito de la vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros que no se va a repetir nunca más. Y esa es la magia del teatro. Desde el fondo de mi corazón, los felicito y muchas gracias por lo que hicieron esta noche. Y un instante, todos somos un río, todos somos un río. Y es que puedo decirles una palabra más, gracias por lo que me dan y qué buena compañía. Muchas felicidades y adelante, adelante. Gracias. Gracias. Gracias.